Oye, Belson, ¿por qué siempre estás molesto con tu primo Munch? Quiero decir, ¿de verdad es tan malo? Sí, Clarence, es malo. Pero yo no lo creo. Digo, ustedes juegan juntos en los videojuegos, ¿no? Sí, como sea. Ni siquiera sabe jugar. Belson, es tu familia. Di que sí es bueno jugando. No, no voy a decir eso. Belson, quiero que me mires a los ojos y digas que Munch es bueno jugando videojuegos. No, déjame en paz, Clarence. ¿Crees que a tu primo Gary le gustaría jugar Perritos y Gatitos 2? Se ve divertido. Perritos y Gatitos 1 es mucho mejor. Además, no me importa. Me llevaré estos para mi juego, amigo 2. ¿Qué? Tu mamá dijo que compráramos algo para tu primo. Es tu familia. Y la familia es el motivo de las fiestas, Belson. ¿Y eso qué? No le pedí que naciera. No le debo nada. ¿Pago en efectivo o crédito? Efectivo. Quédese con el cambio. Yo no soy Munch. No, no. Por favor, señor. ¿Tiene juegos para jugar con primos? Ya no molestes, Clarence. Vete a esperar afuera. Tienda de juegos. Eso no es agradable. La familia se festeja. Yo intenté decírselo. No necesitas un motivo. Son familia. ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Muy bien. Ya estoy listo. Tengo todos los juegos que quiero. ¡Merson! ¡Mi deseo de invierno se cumplió! ¿Y eso qué, Clarence? Es nieve. ¡No puedo creerlo! ¡Se cumplió! ¿Qué haremos primero? ¿Puede ser snowboard o esquiar? Ni siquiera hay tanta nieve. Está toda derretida y sucia. ¡Belson! ¡Mira! ¡Tarán! ¡Hice un muñeco de nieve! Es increíble. Oh, vaya. Oh, eso podría ser... Oh, es maravilloso. ¡Ese es el espíritu, señor Riz! ¡Es nieve! Hola, amigos. Miren. Estoy haciendo fuerte. ¡Oda, Jeb! ¡Disfruta mi deseo de invierno! ¡Hola, Clarence! ¡Puedes creerlo! ¡Está nevando! ¿Qué demonios pasó aquí? ¡Esto es un desastre! ¡Oda, Garimuchi! ¿Ya viste que está nevando? Porque fue mi deseo. ¿Sigues aquí, Munch? Pensé que te habías ido a empezar una vida. Sí, pues encontré un juego amigo. Juego amigo 2. ¡No, no, no, no! ¡Es tu primo, Belton! ¡Vamos, amigos! ¡Son las fiestas! ¡Es mi juego amigo 2! ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir ir llorando donde tu mamá? ¿Vas a pedirle ayuda, papi? ¡Tu papá nunca está aquí! ¡Déjate de hablar de mi papá! ¡Quítate de encima! ¡Para, para, para! ¡Déjame golpearte! ¡Sólo abrácense, chicos! ¡Abrácense! ¡Sólo es un tonto juego! ¡Y yo lo abrí primero! ¡Así que es mío! ¡El que lo encuentras es lo que... ¡¿Qué haces?! ¡De... ¡Devuélvemelo! ¡Demonios! ¡Estoy atascada! Eres tan aburrido. ¡Belthom! ¡De verdad te está nevando mucho! ¿Crees que mucho estará bien? ¡No me importa! Robo virlegalo y dijo esas cosas de mi papá. ¡Que se congele su trasero! ¡No, tú no, amigo! ¡Nada para mantenerlo caliente! ¡Ni amigos! ¡Ni alma! ¡Clarence! ¡Clarence! ¡No puedo ver! ¡Esta parte es difícil! ¡Belthom! ¡Él es tu único primo! ¡Tengo muchos primos! ¡Ahora, muévete! Tal vez en el exterior no sea tan agradable. Pero es posible que en su interior sea un primo agradable. Yo sé que en tu interior también eres un primo agradable. ¡No me importa, Clarence! ¡Lo has perdido! Bueno, ¿no quieres tu juego amigo de vuelta? ¡Bien! ¡Vamos a buscarlo! ¡Dari! ¡Dari Mushi! ¡Clarence! ¡Esta es oficialmente la peor idea que has tenido! ¡Debemos seguir buscando! ¡Garri Mushi! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Belson, mira! ¡Clarence! ¡No hay nada ahí arriba! ¡Oh, es cierto! ¡Belson, mira quién es! ¡Es cierto! ¡Belson! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!